Vamos a charlar con Eduardo Beliboni, que es dirigente social, que ya lo tenemos en línea. Hola Eduardo, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, uno percibe en la gente cierto temor, cierta incertidumbre, que no pasa solo en una región, no es solo en el Gran Buenos Aires. En la capital también han cerrado negocios incluso. Hay lugares donde se cierra más temprano por las dudas. ¿Qué es lo que está pasando, Eduardo? Bueno, hay una combinación evidentemente de factores. Por un lado una campaña por redes sociales, cosas raras que aparecieran, pide audios que inclusive nosotros tuvimos que salir a desmentir. La semana pasada circuló un audio que creo que era proveniente de Neuquén, donde decía que desde el Polo Obrero, desde el Pol, desde el MT, que estamos llamando a saquear a tal hora. Bueno, tenemos que sacar un comunicado desmitiendo eso. Esto es un aspecto, un rumrum, un ruido en las redes, y después terminó trasladando algunas acciones que, bueno, todavía tenemos que terminar de calificar por dónde vienen, algunas más masivas, otras más pequeñas. Pero hay una cuestión que me parece que es la de fondo, que es que la base material de esto está presente. Es decir, la base material es la bronca popular por la situación social, por gente que la está pasando muy mal, por situaciones donde los comedores populares han sido vaciados. Casi ningún comedor popular tiene comida para asistir a personas que están en estado de necesidad, y no son solamente aquellos que están marginados de un trabajo o con un trabajo precario, sino trabajadores asalariados, que a veces una de las comidas, producto de los salarios tan bajos que hay en Argentina, 70, 80, 90, 100 mil pesos, que obviamente no alcanza para vivir, está generando que mucha gente tenga que recurrir a los comedores populares. Cuando uno recubre a un comedor popular por necesidad, y se encuentra que el comedor popular no tiene comida, se va a generar un clima que es un caldo del cultivo para cualquier cosa, para cualquier al lado, cualquiera que tenga una intencionalidad política, cualquiera que quiera hacer su agosto en una situación social muy, muy convulsiva. Pero lo más importante es ver que hay una base material y que hay que atender ese problema, esa base material, para evitar males mayores. Eduardo, Milay ha dicho públicamente, digo Milay porque la posibilidad que sea presidente ahora es real, muchos, me incluyo, no pensamos que iba a sacar semejante cantidad de votos, pero Milay pasó de decir que no quería más planes sociales, a decir, voy a mantener los planes sociales, pero voy a sacar los intermediarios. Hoy, esta semana, hablando con amigos, vecinos, muchos empiezan a tener temor de que si llega Milay, me dicen, voy a terminar yo saliendo a pedir planes sociales, porque con el camino que viene me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué perciben ustedes de este ataque hacia ustedes, hacia los sectores sociales, al polo obrero, y a ustedes que son los que ponen la cara en lugar de los miles y millones de argentinos que necesitan un plan, no para vivir de un plan, porque necesitan llegar a fin de mes y porque no hay generación de trabajo? Bueno, por un lado está muy bien tu observación porque planteas dos problemas. Uno es lo que dice Milay en los planes actuales, y otro es que, frente a una dirección política, un político que tiene posibilidad de acceder a la presidencia, que tiene un plan tan destructivo de puestos de trabajo, ¿cuánta gente va a necesitar un plan? Como vos decías, la destrucción que pretende Milay de puestos de trabajo, de una política que ya vimos, porque a mí es una película que no me pueden contar porque ya la vi, lo vi en los 90, lo vi en el 2001, cuando uno genera este tipo de políticas liberales, de estilos liberales, pero que en realidad son claramente la apertura de la ultratratación laboral, de la eliminación de los convenios colectivos de trabajo, etcétera, etcétera, lo vimos con Medellín en los 90, y terminó en un estallido social, terminó en 25% de desocupación, entonces está muy bien tu observación sobre el tema del hospital. Ahora, ¿qué dice cuando dice evitemos a los intermediarios? Que quiere mandar a los compañeros que tienen programas sociales a trabajar con los intendentes, a que tengan otros intermediarios, porque la gente que tiene un programa social tiene que hacer una tarea, está obligada por el propio reglamento del plan social a realizar una tarea durante cuatro horas diarias. ¿Qué hace hoy? Bueno, está en un comedor popular, realiza la limpieza de su lugar donde vive, se hacen tareas de mantenimiento, tareas de cuidado, otros hacen tareas productivas. Lo que quiere Medellín con esto es mandar a los planes sociales a los intendentes para que los intendentes se ahorren la plata de los trabajadores municipales. Nosotros estamos totalmente en contra de eso, no porque no queremos que la gente trabaje, sino porque si algún intendente necesita empleados, tiene que contratar con el convenio que corresponde. Porque si no, el trabajador con un plan social termina perjudicando al trabajador municipal, termina perjudicando al trabajador estatal, porque va a ir a hacer la misma tarea por la mitad del sueldo. Entonces, claramente, hay una intencionalidad económica, política y social de Milet cuando dice esto, que no es inocente, no está hablando de un puntero que nosotros combatimos, que le puede sacar plata a la gente, nosotros eso lo combatimos absolutamente. No está hablando de eso, está hablando de que los programas sociales terminan en manos de los intendentes para la manipulación que los intendentes hacen habitualmente. No solo en el trabajo, sino que después nos llevan a los actos donde quieren hacerse reelegir. Belli Boni, bueno, yo particularmente no creo que los saqueos sean una solución y me parece que todo esto que está pasando, lo único que hace es perjudicar a todos porque el comerciante que cierra sus puertas por temor pierde la venta, pierde clientes, etc. ¿Cuál es su opinión sobre lo que dijo Raúl Castells? Porque es casi una apología de vayan a saquear, más o menos. Castells tiene el repudio no solo mío, sino de todas las organizaciones sociales que nos movilizamos, que nos organizamos, que estamos en los barrios, cosa que él no hace. No hay organización social, que él hace mucho que dejo de ser un dirigente que tenga presencia en los barrios, así que ese tiene una irresponsabilidad enorme. Y yo coincido con usted, que los saqueos, que los robos en banda, lo que fuere que esté ocurriendo ahora, no solo perjudican a esa persona, sino que inclusive perjudican el tejido social que hay en un barrio, entre el comerciante y la persona que va a comprar. A veces nosotros mismos que le vamos al verdulero y le decimos, mirá, estamos haciendo una noche popular, no nos podés vender un poquito más barato la papa o el zapallo que tenemos que ponerle porque es que, como los chicos, y lo hacen. Entonces está rompiendo un tejido social que existe en los barrios. Estamos hablando de que el verdulero o el almacenero está mirando con desconfianza al que pasa por la esquina. Entonces, después que se arma, como ya ocurrió, entonces pueden venir los acontecimientos de eso que son muertes, heridos, situaciones gravísimas que ya vivimos. No es que estamos hablando de cosas que no conocemos, con lo cual, no es que es mi responsabilidad, es de alguien que solamente quiere tener cámara, deberían evitar, es el tipo de cosas porque no representan ningún movimiento social y es repudiado por las organizaciones que estamos en serio en los barrios, que estamos peleando contra el hambre por el trabajo genuino, por una salida para muchísima gente que está en muchas dificultades. Y lo que usted dice sobre el tema de las conversaciones es así, si el almacenero cierra antes, bueno, tiene miedo, mira al que pasa, al vecino, con desconfianza, si pasan dos pibes con gorritas que es lo más habitual porque le gusta mucho a los pibes tener gorritas y yo que estoy muy pelado también, me gusta tener gorritas porque es en un frío. Entonces, todos entendemos, claro, las gorritas no solo las usan los pobres, pero los que son mal mirados con una gorrita son los pibes. He visto millonarios con gorritas en Hollywood, pero a ellos no lo miran mal. ¿Y ustedes cómo contienen a la gente? Pues yo me imagino que esta semana, más después de la devaluación pos paso y la suba del dólar que llevó a suba de alimentos, algunos se ven acercados a usted u otros a decir, che, salgamos a hacer algo no por las ganas de saquear, sino porque realmente era una manera de decir, por lo menos tengo comida un tiempo y no gasto plata, debe haber pasado. Algunos ya han dicho, che, salgamos porque necesitamos salir a tener comida. ¿Cómo contienen al que viene y les dice eso? Mirá, está ese riesgo, pero nosotros no contenemos a los trabajadores, los organizamos para pelear por sus reivindicaciones. Por eso nos movilizamos las enmiendas que pasó. El jueves hicimos una movilización para dirigir el reclamo de esa necesidad a la que vos te referís y que existe realmente hacia el Estado, hacia los responsables, hacia el gobierno que tiene que asistir a los comedores populares. Los comedores populares deberían estar desbordando comida para asistir esa emergencia y sin embargo hay algunos lugares donde no se recibe hace cinco meses, con lo cual está fumando con fuego claramente. Como dijo un dirigente social oficialista, lo que yo te acabo de decir es una frase que dijo el gringo Castro que es dirigente oficialista. Lo conozco. Pero ve la realidad, ve la realidad, que esto se puede prender fuego a la gente que se está pasando mal en la sitio de un comedor y a ese comedor no le llega la comida, bueno, vamos a tener un problema enorme y eso es lo que estamos viendo en los barrios y las organizaciones que tenemos una concepción de una organización piquetera, social, desocupada en los barrios, no luchamos por contener a los trabajadores, luchamos por organizarlos y que la protesta, el reclamo sea organizado y sea dirigido a quien corresponde, no a un particular sino a los gobiernos que han hecho lo que hicieron por la situación social. Eduardo, la última por mi parte, viste que Milley es un admirador de Trump y Bolsonaro, uno tiene las imágenes de los seguidores de Trump tomando el congreso allá en Estados Unidos cuando iba a asumir Biden, los de Bolsonaro intentando que no asuma Lula en Brasil, ¿temés que los seguidores o que un sector de los seguidores de Milley puedan tomar una acción similar si no ganan o si ganan salida a la calle hacer justicia cuando vean alguna situación como los reclamos que hacen ustedes u otra situación diciendo che, la justicia no actúa salgamos nosotros? No, mira, no veo eso en la fuerza de Milley en el sentido de que esté organizando bandas fascistas porque lo que vos hablás son de bandas fascistas la diferencia con Trump y con Bolsonaro es que Trump tenía el partido republicano un partido muy grande tenía bandas fascistas y con Bolsonaro que tenía el ejército detrás que podía armar bandas paramilitares este señor es más pasasesco es más una versión decadente no descartamos que lo pueda hacer en el futuro porque no hace falta si ganan las elecciones mandar bandas o como decía Marra mandar una brigada antipiquetera y acá se van a hacer una policía de infantería que en este caso van a estar delgado del estado del gobierno que dirigiría hipotéticamente Milley entonces tenemos que prepararnos hoy para mí esto es lo más importante y de alguna manera lo señalamos en la movilización también hay que más que nunca los trabajadores los sindicatos los trabajadores los movimientos sociales las organizaciones del pueblo tienen que estar más alertas que nunca y más movilizadas que nunca porque hoy hay que luchar contra el ajuste de hoy porque si no después cuando sigue avanzando la miseria las necesidades nos agarramos la cabeza porque ya era un loco que admira a Trump y a Bolsonaro le faltan mirar a Flácula y a Franquete y tenemos el combo completo pero ¿qué ocurre? eso tiene una base también hay algo que ha ocurrido en la Argentina que hay muchísima gente que no tiene ningún derecho hay muchísima gente que ha sido abandonada a su suerte que hay miles de pibes que no tienen ninguna perspectiva que no pueden irse a Europa como dicen algunos porque viven en la Villa Palito y es difícil ir en la Villa Palito a Europa entonces tenemos que atender el problema hoy del ajuste que está llevando adelante el gobierno de Maza y entonces nosotros decimos ¿cómo combatimos a mi ley? ¿y cómo enfrentamos el ajuste de Maza y el FMI hoy? porque si no diciendo solamente que combatimos a mi ley vamos a seguir aguantando y soportando un ajuste que para muchos es insoportable y entonces viene la variante bueno entonces vayamos con el loco este que destruya todo pero esto no va más hay que prestar mucha atención a este problema y no responsabilizar a aquellos que en medio de una desesperación en una situación muy dramática bueno buscan estas opciones que como les decía recién solo les falta agregarle un par de monstruos para completar la locura de un personaje que además es muy peligroso porque no es payasesco solamente sino que además es peligroso Eduardo muchísimas gracias siga usando la gorra porque además de que se usa evita las gripes totalmente evita las gripes y además ahora me voy a poner una el miércoles que jugamos con Boca yo soy de Racing así que tengo una de Racing y ahí voy a estar conmigo Rita suerte entonces el miércoles suerte entonces suerte entonces bueno muchas gracias un abrazo grande un abrazo chau Eduardo Beliboni dirigente social